Hola, yo soy Edu y soy mediador de Fabric Invaura. Ciclos de cine es una actividad educativa del complejo Fabric Invaura que tiene por objetivo acercar el lenguaje cinematográfico a la comunidad. Lo que proponemos es proyecciones de cine nacional e internacional en espacios alternativos con el objeto de que la gente se relacione con el entorno y con el contexto de la película que estamos proyectando. Ciclos de cine Aprovechando la oportunidad para licitar esta iniciativa que se hace aquí en nuestro cantón ya que es la primera vez que realizamos este tipo de actividades en el cual se fomenta el cine ecuatoriano. Me gustó mucho esta experiencia que viví porque vine a acompañar a toda mi familia y me gustó el documental que se hizo de la fábrica Invaura a la vez que también hubo ciclos para niños donde se permite fomentar también a la niñez y hacerles conocer un poco más de lo que los actores proyectan mediante sus películas. Es una manera en la cual las personas aquí del cantón y de la provincia se sienten identificadas al permitir que se cultive estos espacios públicos donde la gente puede aprovechar mediante la proyección de estas actividades del cine ecuatoriano. ¡Gracias! 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 Bueno, durante todo este transcurso en cine en la fábrica he aprendido muchísimo porque no sabía que el cine también es parte de un documental. Me encantaron los documentales del ambiente, de política sobre todo porque tiene un punto de vista diferente al que estamos acostumbrados. He aprendido que cada corto de cine tiene un mensaje y también aprendí que todo lo que se hace con ganas y se pone empeño se logra. Sobre todo el cine para mí es bastante complejo porque también aprendí de animación cómo hacer cortos de animación donde hay mensajes para niños, hay cortos de animación donde son solamente imágenes quietas y también la música que se pone de fondo para mí es bastante complejo. Yo no sabía nada de cine prácticamente y hoy en los cortos de la fábrica he aprendido mucho. La fábrica como un espacio cultural donde se puede expresar y también aprender de cultura es un espacio abierto y creo que este tipo de actividades nos enseña a ser un poco más educados, más cultos y sobre todo a aprender algo nuevo cada día. Es un espacio perfecto para compartir y aprender de la cultura.